No, pero no van a bajar el bote. Un poquito para acá. Hola, mis amores. ¿Cómo estás? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo se vieron que estaba yo aquí? Pues es que eres la viva de 50 años, no cualquiera, Lucía. ¿Qué tal el reconocimiento que se hagan en vida, Lucía? Sí, mi amor, pues mira, la verdad que padre que me lo hagan en vida, este reconocimiento, lo que ha hecho hoy ha sido maravilloso, gracias a Televisa, a toda la gente que ha estado conmigo en todos los aspectos, ¿verdad? Tanto Dios, antes que nada, mi público, mi familia, mi comunidad gay, en fin, la verdad que estoy muy contenta. ¿Qué ha sido lo más difícil, Lucía, de este camino y también lo más... Déjenme quitarme esto que ya no aguanto. Bueno, pues déjenme decirles que lo más difícil ha sido pues la gente que verdaderamente vive muy frustrada porque te va bien y ataques gratis, difamaciones, mentiras, pero bueno, eso es ser viva, ¿no? Que de alguna forma hay momentos en la vida que no entiendes, pero a la gente le gusta inventar. Entonces, ese es el único rollo que yo tengo en mi carrera, porque yo tengo una familia extraordinaria, amigos, padres, tengo una vida muy tranquila. Ustedes digan que sé que yo no hablo mucho de mi vida privada. Entonces, pues yo vivo muy a gusto. ¿Cómo sobrellevar estos ataques justo que has recibido en tu carrera? Pues no pelándolos, sabiendo que vas muy bien, por eso te atacan. No siempre, o sea, en algún momento de mi vida pico, sí tuvimos momentos difíciles, pero siempre salí delante y siempre supe que era porque me estaba yendo bien. Además, vamos a tener la nueva gira, que va a ser por Centro de Sudamérica. ¿Gira musical o de qué? Gira musical, sí, este show lo presenté en Guatemala, pero después vino la pandemia, se llama Vivencias, ya los tenemos totalmente montados, está muy padre. Y vamos a empezar a trabajar como cantante. Estoy grabando un disco. Vamos a completar precisamente Vivencias. Tengo una cita con Jaén en Miami, mi hermano Abraham. Entonces, vamos a ver muchas cosas. Y también hay otros muchos proyectos que no puedo hablar, porque ya saben que los productores ahora están muy herméticos. Pero sí hay muchos proyectos, gracias a Dios. ¿Pues la serie ya? Pues no sé, no sé, no sé. Vamos a ver. ¿No te han platicado que ya están armando algo? No, no me animo, no me animo, no me animo, no. Tengo mucho que contar. Veinte mil novios que tuviste. ¡Ay, veinte mil novios! Vicky, no sé si a qué hacían, ¿no? ¿Cuánto? Era una broma que ya se aclaró. Sí, porque si no se nos va a enojar. Vicky dijo ciento veinte. Dije, ay, Vicky, ¿cómo? ¿Cómo le hago? No, 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 miren, este, sí me lo han ofrecido en muchos lados en mi video serie. Lo estoy pensando, sinceramente, pero voy a ver qué hago. Más detalles de Luis Miguel, de ese grande... Ay, bueno, Luis Miguel es como que te marca, ¿verdad? Como un ganado. Ay, no, 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 qué barro, como vaca, te marca. Oye, pero el corazón, ¿marca Luis Miguel el corazón? Ay, no, Luis Miguel lo quiero mucho. Es alguien que siempre voy a hablar muy lindo de él porque lo quiero bien. Bueno, chicos, ya me voy. Mira, tú siempre te vemos guapísima, hermosa, y sabemos que, bueno, tú que sigues vigente en la tele, pues tienes que, pues, lucir espectacular. Pero algún día te veremos con canas, como lo ha hecho Verónica Castro. No creo que me veas con canas. ¿Alguna vez viste a Cher con canas? ¿Alguna vez viste a Jane Fonda con canas? ¿Alguna vez viste a... ¿A la Félix con canas? No, yo soy esa línea. A mí me encanta Jane Fonda, Tina Turner, Sofía Lore, Jane Fonda. No, yo voy a envejecer y ni modo, todo se va a derrumbar. Pero que me vean con canas y en abuelita, no, nunca. Lucía, y justo recordando esta trayectoria que has tenido, ¿ha habido algo que te ha hecho falta por hacer y que a lo mejor aún lo piensas o crees que ya es tarde? No, quiero hacer más cosas en inglés y lo voy a lograr. Vas a ver. Siempre hay edades, siempre hay papeles. El público latinoamericano es muy importante en Estados Unidos en este momento. Tan es así que a todos los actores lastinos los traen, pero por las nubes. Entonces yo tengo una trayectoria muy buena, un público maravilloso en Estados Unidos. Yo viví 18 años allá y vamos a tratar de hacer cosas en inglés. ¿Ok? Más cosas en inglés. Más cosas, posicionarte quizá en la meca del cine con películas, ¿te gustaría? No sé, voy a ver, voy a ver. Me están ofreciendo un manejo y un año allá en Los Ángeles lo voy a pensar. ¿Y en medio? ¿Cuándo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice para que me hagas eso? No, yo soy muy feliz, libre, estoy abierta al amor y cuando me llegue que me lo ponga Dios. Que me lo ponga Dios porque ya metí la pata hasta la rodilla. No. No la voy a volver a meter. Gracias. Cuídense, mis reinas. Gracias. Igualmente.